Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo estamos conjugando, pero no lo conjugamos solamente mentalmente y con meditación, conjugémoslo en la vida. Hoy el verbo que nos toca es ayudar. Tú eres hijo del Dios que ayuda a todos, el Dios a quien todos claman, el Dios que da el pan de cada día, que nos libra del mal, que nos ayuda. Y eres hijo de María Auxiliadora, la Virgen que ayuda. Y los santos todos cuantas veces no te han ayudado, por ejemplo San Expedito, San Judas Tadeo, Conchita, que siempre nos están metiendo la mano. Pues tú eres de esta familia y también tú tienes que ser una persona, primero que todo, atenta, a ver dónde puedes ayudar. Y con el oído destapado y el corazón para escuchar al que clama por ayuda. Piensa en Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua. Piensa en los leprosos que se le acercaron a Jesús. Piensa en el paralítico que le clamó a Jesús o el ciego. Cómo Jesús siempre tendió la mano, no solamente eso, aquellos cinco mil hombres con mujeres y niños que tenían hambre. Piensa en Lázaro en la tumba y sus hermanas llorando. Jesús siempre ayudó. Tú también tienes que ser una persona que ayuda. Hay dos clases de amor. Amor afectivo y amor efectivo. El amor afectivo no se premia porque no existe, es pura palabrería. El amor efectivo es el que se muestra con la ayuda. Yo recuerdo al venerable don José Rivera, a quien conocí personalmente, y que cuando se murió decían los gitanos, ese sí, ese cura sí, porque no teníamos camioneta y nos compró la camioneta. Se murió lleno de deudas. Por alimentar, ayudar, llevar al médico, curar a los gitanos, a los que nadie quería. Todos nuestros santos son gente que han ayudado. José Gregorio Hernández, la Madre María de San José. Tú también estás llamado a ayudar. Mírate las manos hoy. Mírate el bolsillo, mírate la cuenta bancaria y pregúntate, ¿a quién podría ayudar hoy yo? Eso es una buena pregunta para iniciar el día. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.